Ahora si vas a probar una delicia Ahí viene el otro toro, ahí viene el toro ¡Wow! Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Hoy estamos empezando nuestro día aquí en Nesa Y yo me acabo de despertar por si me ven un poco más hinchao de lo normal Es porque me desperté hace media hora Pero venimos por unos tacos de cabeza riquísimos Como pueden ver por ese lado hay muchísima gente disfrutando su desayuno Así que saben que sin más que agregar vamos a probar uno de los mejores lugares para comer tacos de cabeza aquí en todo Nesa ¡Vamos a desayunar! Y miren estamos empezando el día aquí con Huicho De hecho Huicho fue quien me recomendó este lugar Oye que lugarzazo, está llenísimo Sí, 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 te traje una joyita de aquí de Ciudad Nesa en la Colonia Maravillas Un lugar que a mí me encantaba mucho venir a comer en las mañanas Son unos tacos de cabeza pero son diferentes porque vienen envueltos en penca de maguey Sí, muy diferente a otras cosas Mira aquí lo padre está en que esto es alborno Y lo vas a probar ahorita que comas vas a sentir el ahumado Realmente se siente un ahumado Lo puedes oler, lo puedes oler Es riquísimo Deja de hablar, vamos a comer Oigan miren aquí estamos con el señor Martín quien es el dueño de la taquería Oiga señor veo que tiene cabezas enteras envueltas en maguey En penca Yo usualmente veo que siempre lo hacen al vapor pero con un plastiquito encima aquí es diferente Aquí son al horno como un iglú Ok Un iglú, esa tradición ya viene de hace 35 años Ya viene de la ancestral o sea de los abuelos, padres, hijos Y que piezas, que partes tiene de todo Ojos, caliente, tenemos maciza ¿Y cuál es la parte más suave que quieres desayunar? Bueno le encargo uno y uno de maciza Tacos bien llenos de carne, muchas gracias Ahora si vas a probar una delicia Esto literalmente masticarlo es menos trámite Oye Y además viene bien lleno Te voy a servir un poquito de salsita Wicho ¿Eso está bien? Es perfecto, si, si perfecto para que aprecies el sabor Este es maciza Me dijo el señor ¿verdad? Maciza Provecho, provecho Se nota lo ahumado eh La verdad a mi me encanta por eso Primero está con esta cabeza Que yo siento el ahumado Si, si, si están exquisitos Toma la leña Si, influye mucho la penca de maguey que se quema Le aporta muchísimo sabor Para bien Mira las fibras se deshacen Está tan suave, rica Pero no tiene tanta grasa Se siente luego, luego Si, 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 si Se siente que la grasa literal ya se volvió jugo ahí Andale Está súper, súper suave Me encanta eso El mío es de cachetito No mangue Híjole, si son los mejores tacos de cabeza que yo he probado Que padre es No, y tú no A mi me encantan Yo siempre había venido Yo tenía la expectativa de si te iban a gustar Está fibroso, delicioso ¿Qué hago yo desayunando otras cosas? Pues los tacos de cabeza de maciza todos los días Están buenísimos la verdad Wow Que buen desayuno Ya me desperté Ahí viene el toro Oigan yo aún tengo mis carnitas aquí en los dedos Pero vean Aquí traen una cabeza entera Así es como lo cuecen al horno Le ponen su forro Para que no se le quite toda la humedad Y este sabor de las pencas quemaditas Es lo que le da el sabor a la carne Como de ahumado Ahorita apenas son las nueve y media de la mañana Y creo que esa es la última cabeza que tienen O sea pues ya se les está alzabando La venta empieza desde las siete y cuarto ¿Cuál es la dirección para que las personas puedan venir? Avenida Coctemo y Valle de Bravo Polonia Maravillas Wow Que privilegio poder abrir Una cabeza entera Calale, calale Si está calientito Wow Me imagino que en la época prehispánica También se lo comían así Yo quiero imaginarme Esta receta viene del estado de Michoacán Pensé que Michoacán era de puras carnitas No, no, no Esta receta ¿Y qué parte para usted es su favorito? El más rico La molleja ¿Es eso? Lo pueden decir Son las anginas de la res Ok Se ve como una mezcla entre carne y sesos Vamos a probarlo Se ve rico Se ve muy suave Uy aquí vamos con nuestra salsita Estuvo picosa pero muy muy rica Entonces le voy a poner ahí un limoncito Para que amarre Este si es un gran desayuno Vean uno de molleja bien grande Está A desayunar bien rico ¿no? Lleva viniendo muchos años a este puesto Unos 30 ¿Y por qué cree que este puesto es tan rico? ¿Por qué lo hace diferente? Es el único que sabe lo que vende ¿Usted? En serio Ya vimos que cuando comen tacos aquí Mantienen su juventud Esos tacos son mágicos Bueno, buen provecho Y están buenísimos los de molleja también No, 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 me encantó Ya veo por qué tantas personas Desayunan tacos de cabeza Sí, tiene carne Pero también es suavecito Es húmedo Entonces es muy fácil de comer en la mañana Digerirlo A ver, yo ayer desayuné pura fruta Y ya tuve hambre en como 30 minutos Ya estaba yo yendo por mi McDonald's O qué sé yo Qué amable señor Oye, qué amable Muchas gracias Por acá todos son muy amables Aquí andamos disfrutando nuestro desayuno Y miren, esto es un tipo de desayuno Que a mí me encanta De los que comes Y después no te da hambre Por muchas, muchas horas Y Wicho, vean Cómo silenciosamente Él está ahí comiendo Yo en lo que tú trabajas Yo voy probando Aprovechamos y nos llenamos Pero está buenísimo Gracias por traerme a este lugar Me gustó mucho Ahorita vamos a pedirnos uno de Ayuno que es de lo que sea Vamos De lo que sea Échame uno de lo que sea, mi hermano Lengua, cachete, sustito De toditito, mi queridos Órale Mira nada más esta lengua La suavidad No, no, mi queridos Mira No, no, mi queridos Está deliciosísimo La verdad Qué bueno que pudimos venir Y que probaras estos tacos Que la verdad Para mí, en lo personal Son los mejores Que yo he probado de cabeza No hay competencia con esto Prueba esto ¿Cómo te gusta con sal? ¿Con sal? Ah, créeme lo que a mí me encanta Así solo Porque me gusta mucho Probar el sabor de la carne Y lo ahumado O sea, a mí me gusta darle así Así como va Híjole Está muy, muy bueno Se nota que está muy suave Me estoy dando cuenta Que me gustan mucho Los tacos de cabeza Porque hay tantas partes Entonces ningún taco Te va a saber igual Te echas cinco tacos Y cada mordida Te va a saber diferente Además no es tan empalagoso En grasa También light Ligero exactamente Ah, exacto Que no lo hacemos tan ligero No, pero Hoy no estamos contando calorías Estamos contando tacos Se ve delicioso esto No Está caliente Rico desayuno Me gustó mucho ¿Ya comiste estos tacos de cabeza? ¿Ustedes ya comieron de cabeza? Muy bien ¿De qué comieron ustedes? Sus tacos Muy bien, muy bien Tira Sesos al natural Gracias Me siento muy VIP Estos sesos se notan Que están súper frescos Huelen deliciosos Como a paté Recién horneado Buen provecho Vamos a disfrutar Este taquito Caliente Pero delicioso Ahí viene el otro toro Ahí viene el toro Vean qué rápida la rotación De cuánto venden aquí La cabeza que probamos nosotros Era el penúltimo Ahora esa es la última cabeza Y ya son las 9.45 Se les acabó No pude aguantarme las ganas De probar este Porque es uno doradito Es uno surtido Pero lo pusieron a dorar A la plancha Y huele Extra grasoso Tiene una textura Muy crocante Voy a probar las partes Crocantes de arriba Está calientísimo Vamos a ver si le da otro sabor Estos están exquisitos Están deliciosos Tiene mucho ese aroma De lo doradito Que es el taco de tripa Pero también No tiene tanta grasa Y cuando lo masticas Es pura carne Suavecita Que se deshace en la boca No podríamos estar empezando Este día mejor Les recomiendo mucho Los tacos de cabeza Si no se han atrevido A probar unos Este es el lugar Para hacerlo Fresco Rico Y lleno de sabor Para que tengan energía Todo el día Aprovecho Miren Dice el señor Que hay una clienta Que nunca le falla Que diario quiere su taco Es ella Dolly Se llama Dolly Mira Está muy bien Qué rico desayuna Dolly También Qué peso le gusta Uy Puesito tierno También lo puedes comer Está muy bueno Ok Sí Mira A Dolly le encanta Desayuno premium Para Dolly Desayunaste los tacos Están buenos Están buenos Estas aguas Las vendemos aquí Todos los días Aquí con ellos También verdad Vendemos de varios sabores Aguas con crema Y sin crema Avela con nuez Crema de melón Crema de mango Crema de uva Crema de melón Agua de crema de melón Se hace el licuado del melón Se le pone leche ¿Tiene aún uno de esos? Ahorita lo tengo Nada más tengo este de camarito Camarito Pero también está muy rico Se coman rápido Gracias Nos llamamos Aguas Dal Muy bien señor Muchas gracias ¿Cómo se carga un bebé? No, no, no No me atrevo Mira aquí Tengo la mano aquí Mira la camarita Ya viste la camarita Oigan aquí Con las buenas vibras De Nesa Y también Con la panza llena Nos despedimos Espero que Si no se han atrevido A probar tacos de cabeza Están buenísimos ¿A poco no? 100% recomendados Bien buenos Muy fácil de llegar Aquí en Nesa Y ya vieron el ambiente Toda la gente Viene a comer Y buena onda Sí exactamente Comen muy muy rico Desayunen tacos de cabeza Si no lo han hecho antes Y bueno nosotros aquí Nos despedimos Cuídense mucho Y nos vemos En una siguiente aventura Gastronómica Corda como siempre Bye Adiós Coreano Vlogs